La vía principal del barrio Santa María del Lago en la localidad de Engativá viene siendo intervenida desde hace varios meses. Los habitantes del sector agradecen que la administración distrital haya concentrado esfuerzos en ese corredor tan necesario para la movilidad del lugar. Esta es una nueva entrega del especial Los Dueños de las Obras. En la localidad de Engativá existe un barrio antiguo llamado Santa María del Lago. Allí la mayoría de vecinos residen hace un largo tiempo. En Santa María del Lago yo viviendo alrededor de 14 años. Como 50 años antes que vivo aquí. En la calle 74A, entre carreras 75 y 75A, se está realizando un cambio de tubería y de estructura vial, intervención que al parecer no se había realizado antes y era requerida con mucha urgencia, pues esta es la vía principal del sector. Pasan tractomulas, pasan camiones, pasan volquetas, de todo. Esta vía es casi principal. Esta es una vía importante porque aquí pasan todos los carros que vienen de la 68 hacia la Boyacá. Tuvieron unos huecos ahí enormes que habían, pero pues sí, hubo una intervención, pero no, de alcantarillado nunca se hizo absolutamente nada. Hasta ahora es que están haciendo eso. Aproximadamente hace ya 10 días, 10 días, pero igual nos habían avisado con anticipación. En un barrio como este, ¿por qué ya era hora de intervenir la vía, especialmente cambiando la tubería? Porque se encharcaba ese lado. ¿Estará ya vencida o quién sabe qué? Porque obviamente deben estar muy deterioradas después de tanto tiempo. Supongo que es para que no se rieguen las aguas negras. Por la tubería que lleva más de 30 años de uso. Finalmente, esto que están haciendo es para beneficio de todos. Lo único sería tener paciencia. Nos causa un poco de incomodidad y malestar, pero pues es para mejorar la calidad de vida.